...que el Mipro organiza la segunda edición de la Feria Ruta Artesanal Solidaria en la que participan artesanos de las zonas afectadas por el terremoto. La feria tiene como objetivo emprender este reactivamiento económico que se vio afectado ante la catástrofe. Ivana Moreno nos da todos los detalles a continuación. El reactivamiento económico de las provincias de Manaví y Esmeraldas es un compromiso que el Ministerio de Industrias y Productividad ha adquirido principalmente con los artesanos. Y es por eso que organiza por segunda ocasión la Ruta Artesanal Solidaria. Gracias al apoyo de empresas privadas y otras instituciones públicas hemos logrado traerlos al artesano que les cuesta un dólar. Ellos vienen en buses de Esmeraldas y Manaví. Aquí se les pone, en este caso en el centro comercial se va a poner una mesa con sillas, se les va a dar almuerzo, refrigerio. Entonces ellos, todo lo que ellos venden es para su ingreso, su economía, su familia. En esta jornada se reunirán cerca de 40 artesanos provenientes de ambas provincias ofreciendo productos de diferentes sectores. Tenemos sectores alimenticios, tenemos textiles, los dulces de roca fuerte, las cocadas de esmeraldas, tessandías en tago, tessandías en bambú, tessandías en madera, calzado. Hemos tratado de diversificar los participantes para poder tener presencia de todos los sectores. El MIPRO tiene como objetivo crear un mercado ajeno de las zonas afectadas que tenga la facilidad de compra, generando ganancias que impulsen la economía. Así también, ellos tendrán la oportunidad de ser parte de ruedas de negocios para lograr posicionar sus artículos en tiendas comerciales de la ciudad de Guayaquil. La Ruta Artesanal Solidaria espera a todos en las instalaciones del City Mall el sábado 18 de junio de 10 de la mañana a 9 de la noche en el nivel 2.